Hola Evangelina, qué gusto saludarle, así es. Nos hemos desplazado hasta el Congreso Nacional en donde ha concluido hace solamente unos instantes la reunión de esta comisión, Comisión Especial Multipartidaria para la Elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Le comento que ha concluido ya esta reunión, la segunda reunión, la primera fue ayer, pero hoy ya en compañía del diputado suplente del Partido Salvador de Honduras, Román Morán, quien sustituye a la doctora Ligia Ramos, quien es diputada del Partido Salvador de Honduras y que fue designada por el presidente del Congreso Nacional, situación en la que no está de acuerdo, que no está de acuerdo el Partido Salvador de Honduras. Pero bueno, lo que se ha definido, Evangelina, lo que usted adelantaba, básicamente es el inicio de las audiencias públicas para mañana. Escuchamos a continuación a la presidenta de esta comisión especial, la diputada del Partido Libertad y Refundación y también secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith. El día de ayer dimos a conocer el cronograma de actividades. Socializamos el manual que fue entregado por el presidente del Congreso Nacional, quien lo realiza en el marco de sus facultades conferidas en la ley orgánica de este poder del Estado, especialmente en el artículo 22, numeral 9 y el artículo 81 de la ley orgánica. Es una función, es una facultad exclusiva del presidente del Congreso Nacional. Hemos recibido el instrumento en el cual nos estamos rigiendo para realizar nuestro trabajo. Hemos socializado con los diferentes miembros de la comisión multipartidaria las actividades que iremos desarrollando el día de hoy en nuestra segunda reunión de comisión especial. Hemos hecho el sorteo correspondiente para las respectivas audiencias públicas que inician el día de mañana a las 9 de la mañana y por su orden. Y mediante el mecanismo de sorteo establecido en el artículo 12 del manual que ha sido entregado a esta comisión especial, en el orden, mañana comparece en primera instancia el abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez. Seguidamente, en el orden, sería el abogado Marcio Cabañas Cadillo. La tercera participación de las audiencias públicas será de la abogada Jenny Gabriela Almendares Flores. La cuarta participación será del abogado Mario Alexis Morán Aguilera. Y la quinta y última participación en audiencias públicas, para finalizar con las mismas de los postulantes, será del abogado Pablo Emilio Reyes Teodoro. En este orden y por sorteo realizado con los miembros de la comisión multipartidaria, en este orden que hemos dado a conocer a través de ustedes los medios de comunicación y pueblo hondureño, estaremos recibiendo a cada uno de los postulantes que fueron los que llegaron hasta este seno del Congreso Nacional por parte de la Junta Proponente. Ha escuchado a la presidenta de esta comisión especial en donde se confirma que ya a partir de mañana a las nueve de la mañana iniciarán estas audiencias evangelinas que serán transmitidas en vivo según ha confirmado la autoridad por el canal del Congreso Nacional. Pero además, recordemos que una vez que se seleccionen estas audiencias públicas, necesita estos cinco, bueno, al menos dos de ellos, que serían para el fiscal general y fiscal general adjunto, el voto de al menos 86 de los 128 diputados del Congreso Nacional. Y hasta el momento, hasta el momento no hay consenso, según nos confirman aquí las diferentes bancadas. Le comento que incluso había ya la convocatoria para las 11 de la mañana de hoy, para la sesión en el Congreso Nacional, en donde se presume se estaría ya eligiendo a las nuevas autoridades de la unidad de política limpia, que también se necesita 86 votos para su elección. Sin embargo, el Partido Nacional nos ha confirmado, en este caso el jefe de bancada del Partido Nacional, que ellos no se prestarán a la elección de las nuevas autoridades de la unidad de política limpia. Sin embargo, se han dicho que suspenderían esta insurrección legislativa para el caso de la elección del actual o el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Le comento que aún no inicia esta sesión en el Congreso Nacional, que se tenía pautada para las 11 de la mañana. Bueno, más adelante le tendremos en un nuevo contacto, Evangelina, más información sobre lo que concierne a la elección de estos nuevos tres comisionados de la unidad de política limpia, quienes ya han concluido sus audiencias ayer y que se presume hoy ya serían electos aquí en el Congreso Nacional. Eso en un segundo contacto. Por el momento regreso con usted. Gracias.